Se sigue con la construcción de este Mall Plaza de Fanavela, hoy es viernes 20 de enero del 23. Son tres turnos en la mañana, en el día, en la noche y así avanzan pues estas obras de este futuro Mall Plaza de Fanavela acá en el sur de la ciudad de Cali, en los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros. Ustedes pueden observar ahí que siguen laburando a pesar de que estamos en la noche. Van acelerados con este futuro Mall Plaza, se mueve la grúa. Hoy es viernes 20 de enero del 23. Así se mueve la grúa con la cantidad de carros trompos del concreto. Hoy es viernes 20 de febrero del 2023. Así se va construyendo este Mall Plaza de Fanavela. Acá en el antiguo parqueadero de la Plaza de Toros, se sigue con la construcción de este futuro Mall Plaza. Siloé TV, Siloé TV, Siloé TV, 20 de enero del 2023. Nota es la cantidad ya de estructuras que hay allí. En esta construcción de este futuro Mall Plaza de Fanavela. Siloé TV para el mundo entero. Al fondo de la barrera de Siloé. En las obras de este futuro Mall Plaza de Fanavela. Que está tapando el aro de la Plaza de Toros. Le van subiendo pues con la grúa, los materiales. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Viernes 20 de enero del 2023. Así va la construcción de este futuro Mall Plaza de Fanavela. Desde la Plaza de Toros. O antiguos parqueadores de la Plaza de Toros. Hoy viernes 20 de enero del 2023. Estamos con la construcción del Mall Plaza. ¡Gracias!